muy buenas a todos qué tal estáis nos hemos venido a burgos a grabar cómo funcionan las altas presiones o son este tratamiento tecnológico quizá no lleva mucho tiempo aplicándose en alimentos como una sustitución muy efectiva a la pasteurización al tratamiento térmico vamos para adentro que nos van a contar cómo funciona este maravilloso proceso por altas presiones y 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